Ricardo Jiménez, él es la sociedad civil, que él ha dado tiempo, dinero, esfuerzo, contactos, que no le ha pedido nada a los políticos y que sin duda este tipo de declaraciones como las de Natale, por lo menos te descolocan y te descuadran, Ricardo. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Ahora sí, mundo. ¿Cómo están, David? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué labor y los municipios? Mira, la verdad es que soy uno de tantas, porque ha salido tanta gente aquí en Puebla, la verdad, a ayudar. Pero hay un tema muy interesante que hay que analizar, o sea, la gente quiere ayudar y los millennials, que son los que realmente van con esta euforia de querer ayudar, lo hacen, pero hay que hacerlo de una manera ordenada y de una manera, con una metodología, no ayudar por ayudar, nada más. Entonces, pues has desbordado la gente aquí en Puebla y ha llegado ayuda de todos lados, pero hay que hacerla con cierta metodología. Primero, es muy importante ubicar cuál es la comunidad que tú vas a ayudar, porque todo el mundo dice, ayudo, ayudo y no saben cómo. Ya se identificó una plataforma padrísima, que es Verificado S19, que precisamente son de dos chavos del Instituto Oriente y de otros más que han ahí salido a sacar esta plataforma de información, para que la gente no vaya a las comunidades a dejar todo el PET, imagínate todo lo que va a pasar con todo el PET que están dejando allá, y dos, que no se cree el existencialismo en esas comunidades. Hay que incorporar a toda la gente que está en dichas comunidades, en la construcción de sus inmuebles, pero respetando sus usos y sus costumbres. O sea, nada más estamos llegando a decir, vamos a hacer, sin preguntarles qué es lo que quieren, qué es lo que desean. Aparte, bueno, primero se está haciendo un censo por parte de las asociaciones civiles, y posteriormente, partiendo de ese censo, ya nos vamos a ir directamente al tema de toda la construcción. Ricardo, honestamente, ya se bajó el boom del apoyo. Sí, ya. Ya, está muerto. Ya, está muerto esta semana. Ya no hay gente que está yendo. Aunque no hubo clases, bajó el boom. O sea, ¿cuánto nos duró el ánimo por ayudar? Una semana. Como todos los temas mediáticos, casi duran una semana y se mueren. Digo, hay gente súper entusiasta como Gaby Pérez Bazán y toda su familia, que la verdad están súper pilas y este fin de semana se van a Guaquechula a llevar a los niños con temas lúdicos. Pero la verdad es que le mando un beso muy grande a Gaby, a Raúl y a toda su gente. Besos, Gaby. Sofí, pero sí, ya se bajó. ¿Por qué? Porque llegaron y encontraron que hay tanta ayuda. Que ya dijeron, ah, yo ya para qué. Tantas cosas y no identifican cómo hacerlo. Hay mucha gente que quiere ayudar, pero no identifica el cómo ayudar. Y también se han encontrado con que el gobierno ha puesto una barrera, ¿no? Entonces, ni tú tienes la verdad como voluntario, ni el gobierno tiene también toda la verdad. ¿Qué barreras están puestas, por ejemplo? Pues obviamente cuando llegan, a mí me ha tocado, ¿no? Que llegan, tú sabes, identificas una comunidad, tienes un contacto allá, lo checas en verificado, tienes tus brigadistas en cierta comunidad y quieres tú llegar a ayudar con un apoyo en específico. Ellos te dicen, nosotros aquí ya tenemos todo listo, no es necesario dicha ayuda, ¿no? Ahora, el tema de la construcción de las casas. Hay fundaciones como Fundación Comunitaria Puebla que la verdad van a traer recursos internacionales para poder hacer la edificación de ciertos inmuebles. Pero las personas no están dando, en el censo no están respondiendo con toda la veracidad, ¿no? Los damnificados. ¿Cómo? ¿Cuál es el dato que oculta más? El problema es que cuando empiezan la reconstrucción de los inmuebles, se encuentran con que si la casa, los voluntarios que llegan y retiran todos los escombros, ya no entran al fondo de desastres naturales. Dos, la señora puede decir que tiene otra casa y tú le construyes su casa y de repente ya le construiste, llega el Fondo Nacional y le construye otra casa, entonces ya tiene dos casas. Por ahí hay una duplicidad en las informaciones que están dando, inclusive se está contrapunteando lo que dice el gobierno y lo que dice la ciudad civil. No están poniendo de acuerdo unos y otros. O la gente dice que tenía cuatro cuartos y tenía un cuarto. Y no le estás preguntando a los habitantes cuáles son sus usos y sus costumbres o sus necesidades. Oye, pero es una exageración, por ejemplo, ese tema de decirlo de los escombros, que los hayan recogido. Oye, empezaron el censo una semana después. Sí. O sea, nosotros que fuimos, imagínate, no podría vivir, la mayoría de las casas a las que fuimos, no podrían vivir, digo, si no sacan los escombros porque están en sus entradas, en sus... Oye, no se está yendo a dormir a los albergues. Ya dijeron, parece que ya es oficial, la gente que tenga o que tuviera casas de dos niveles, pelas, no entra en los apoyos. ¿Por? La gente que... Ah, claro, porque es nivel socioeconómico, ¿no? Exactamente, esos pelas, o sea, esos ya se chingaron. Dos, la gente que el dueño o lo que sea esté en Estados Unidos o en otro país... Es migrante. Pelas también. Porque él tiene recursos, ¿no? Exactamente. El monto más alto que parece que se va a entregar son 90 mil pesos para el apoyo de la reconstrucción. Es que en realidad son pies de casa, ¿no? Es una casa. Sí. En realidad son pies de casa. 90 mil pesos es el monto máximo que van a entregar. Oye, si estás buscando condiciones de seguridad para una casa reforzada, tus castillos no van a costar ni 90 mil pesos. Y si eres de los poblanos que le hicieron, no, el que sí aguanta, te van a dar una tarjeta. Oye, pero también hay un tema, creo que la gente... Bueno, también la idea... No, pero, perdón, perdón. O sea, si eres de los que... No, este sí aguanta, está bueno. Nomás hay que tirar el techo, güey. Es la techumbre, güey. Pero sí aguanta el mundo. Váspele. O sea, eres de los que tienes daños parciales, te van a dar una tarjeta. Esa tarjeta es para que tú vayas al construir, o la charla, compres tus tabiques, tus esos y eso, y tú ahí veas cómo lo resuelves. No, y también sabes que está creando, por ejemplo, entre la Mixteca, y lo comentábamos el otro día, hay cierta rivalidad. Cuando tú le construyes la casa a alguien y el vecino dice, bueno, ¿y a mí qué me toca? A ti no se te cae tu casa. Pero aún así hay cierta rivalidad entre las familias. ¿Quieren que te toque algo? Sí. Ahora, yo diría, por ejemplo, mi casa que tiene mármol de Carrara, ¿ese me lo van a reponer o no me lo van a reponer? Pues no, de Carrara, precisamente, ¿verdad? Yo le había puesto duela. Pues es de dos pisos, ya desde ahí te la pelaste. No, mira, sí sigue el ánimo por querer ayudar. Sí sigue ese ánimo, nada más que, o sea, no tan desbordado. No, Ricardo, ya todo el mundo está. No tan desbordado. Y tú vas a decir una cosa. Sí, no, definitivamente no. Pero ya todo el mundo entiende que es un tema de construcción y que ya hay una necesidad premiante por ayudar. Ya no la hay. No hay urgencias. O probablemente que con lo que se puede ayudar ahora ya no alcanza tanto. Yo les pido a la gente que quieras salir a ayudar, por favor. Para el tema de ayudar, primero tienes que resolver tus temas personales, ayudarte a ti. Nadie da lo que no tiene y después ya vas a ayudar a los demás. Porque mucha gente nada más llega a estorbar. Mucha gente quiere llegar a ver qué hace y nada más perjudica si no está bien informado. Y así quiere hacer turismo de desastre, ¿no? La selfie. Acá con los damnificados. Mucho ayuda de que no estorba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es loquito? Está preparando también su disfraz. En la selfie con los destrozos, ¿no? Aquí ayudando a la sociedad. Mucho ayuda de que no estorba, bien dicen por ahí. Sí, exactamente. Y además dices, a veces van con los hijos, Yo recomiendo que identifiquen una comunidad. Primero vas a tus fortalezas, como organización o como persona. Y después, ya que identificaste, vete a la comunidad, ve cómo viven, qué es lo que necesitan, identifique cuáles son los liderazgos sociales auténticos a la gente de la comunidad que está ahí de toda la vida y pues ve qué fundaciones, organizaciones o colectivos son los que pueden hacer algo y apoyarte o sumarte a un esfuerzo. Oye, Ricardo, suena eso bien, pero irte es tres horas de ida y tres horas de regreso, a Jolalpan, por ejemplo. Y si te vas a Iscamilpa o te vas a las juntas... En Iscamilpa, son cuatro horas. Es la gasolina, es el peaje, es comidas, es perder todo un día, digamos, como para ir a reconocer el terreno de qué está pasando. Y además, digo, y eso lo dice el turismo muy claramente, un calor que parece que se ha surgido del infierno directamente. O sea, por eso yo pienso que también mucha gente que dijo, ah, guay, guay, se encontraron la realidad de la Mixteca. Y fueron de regreso también. Por esos turistas, güey, en su propio estado, y dijeron, de Bersa, de Bersa. Ah, yo he conocido la Mixteca desde siempre. Pues sí, es tu zona de nacimiento. Yo conozco la Mixteca desde siempre. Entonces, muchos poblanos que están diciendo, sí, ah, guay, ¿qué es? ¿La Mixteca? Vamos, vamos. Se identifica a organismos o colectivos que lo estén haciendo, o si no, dona. Para gente que de verdad está, o fundaciones... Que lo mejor sería donar. A mí se me pregunta, oye, ¿a quién, a dónde doy mi lana? No quiero darle al gobierno, no lo quiero dar a tal institución. Fundación Comunitaria Puebla para la Reconstrucción de Casas. Es una IBP, tiene un órgano de gobierno que realmente va a haber comités de transparencia chequeando la asignación de... Fundación Comunitaria. Fundación Comunitaria Puebla. O sea, los mil pesos que te vas a gastar nomás de gasolina, los pasajes, más las comidas, más los dos mil quinientos pesos que te vas a ir a gastar a hacer turismo de desastre, porque muchos nada más van a hacer eso. Mejor dándalo aquí a esta organización que dice Ricardo, Fundación Comunitaria de Puebla, dices.